Los domingos La colonia Tasta Vámonos al baile popular Que esta noche quiero reventar Que caramba Vamos a contorear Que caramba Vamos a vacilar Que caramba Ay súbete al camión Que caramba Vamos de corazón Ahora Y después de dos andas de bailar Y tomar unas cuantas cerbatanas Ya se encuentra el salón al reventar Hay que darle bien duro a la cumbiama Y la orquesta que no para de tocar Hasta que sean las tres de la mañana Que caramba Vamos a contorear Que caramba Vamos a vacilar Que caramba Ay súbete al camión Que caramba Vamos de corazón Ahora Muévelo Muévelo Que caramba Vamos a contorear Que caramba Vamos a vacilar Que caramba Ay súbete al camión Que caramba Vamos de corazón Muévelo 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 Rico y sabroso Sa 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 Saborcito Al chicharito De los teclado De los teclado De los teclado De los teclado Que caramba Vamos a contorear Que caramba Vamos a vacilar Que caramba Ay súbete al camión Que caramba Vamos de corazón Revisor Que caramba Vamos a contorear Que caramba Vamos a vacilar Que caramba Ay súbete al camión Que caramba Vamos de corazón Ahora Y ahora les voy a enseñar Cómo es que el sapo se sarta El solito sin querer Un día salta y se sarta Nunca para de brincar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y el sol no se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta La culpa no es del estaca Taca, taca, taca Que taca y taca Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta La culpa no es del estaca Ahora Y ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se sarta El solito sin querer Un día salta y se sarta Nunca para de brincar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y el sol no se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta La culpa no es del estaca Taca, taca, taca Que taca y taca Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta La culpa no es del estaca Ahora Muévelo, 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 muévelo Sa, 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 sa Saborcito Rebe sabor, rebe sabor Y el saludo hasta Jalapa, Tabasco Chicharito Chicharito de los teclados Muévelo, muévelo ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta La culpa no es del estaca Puro sabor Muévelo, 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 muévelo ¡Vamos! ¡Rico! ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo se sarta Si el sapo se sarta La culpa no es del estaca Ahora ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muéve, muéve, muévelo! ¡Muéve, muévelo! ¡Muéve, muévelo! ¡Muéve, muéve!